recordando a los inmortales que marcaron la historia del béisbol mexicano un día como hoy 30 de septiembre pero de 1967 Horacio Piña pitcher derecho de los tomateros de Culiacán lanza un juego sin hit pero con carrera en la victoria de su equipo dos carreras a una sobre los sosteneros de Guaymas en juego de nueve entradas celebrado en el estadio Ángel Flores de Culiacán Sinaloa